Música Del 18 al 22 de septiembre se celebró en la Facultad de Económicas la primera semana de inmersión empresarial para alumnos de universidades latinoamericanas. Música En la actividad participaron un total de 36 graduados de la Universidad de La Sabana en Colombia y de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Música El programa contó con varias sesiones de Economía y Empresa impartidas por profesores de la Universidad de Navarra. Música Fueron clases participativas en las que se utilizó el método del caso y se profundizó en temas de estrategia comercial y redes sociales, en la innovación tecnológica en el área de operaciones y en discusiones sobre los sistemas de control y de regulación bancaria. Por otra parte, se impartieron sesiones de liderazgo, de dirección de personas y de desarrollo sostenible en las organizaciones. Música Las sesiones de la tarde fueron encaminadas a conocer diversos aspectos del tejido empresarial instalado en Navarra y los invitados pudieron visitar algunas de estas empresas. Música En estas sesiones pudieron disfrutar de las explicaciones de los responsables de las fábricas de Volkswagen, de los procesos de fabricación en el sector de alimentación en congelados de Navarra, de los aspectos tecnológicos en M Torres Diseños Industriales, Grupo Internacional Mondelez y las bodegas de vino Otazu. Música El rector de alumnos les entregó un diploma de asistencia. Música 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 Música